El Tomate Gómez, el que entra para la tercera posición, aquí se viene el número 58, ahora para la manga número 3, 55, expertos 13 años, el que viene, Alejandro Arango para la primera, a ver quién se viene para la segunda, el corredor Santiago Pedraza, el del Siquillo Banta, entre el número 550, el que va a llevar...